Ok amigos, que tal? Continuamos con la campaña de Star Wars Jedi Survivor capítulo 5 amigos, continuamos aquí, tenemos aquí a nuestros compañeros, no recuerdo sus nombres, pero están muy lindos, están guapísimos, ok, sigamos avanzando bandita, a ver, a ver, a ver, a ver, que pasa, que pasa? Yo te conozco Vale, avanzamos Uff, uff, que guapo se ve eso eh Que guapo se ve eso amigos Que buenas vistas no? Tu nave cayó en el desfiladero de la draga? Si, tuvimos algunos problemas técnicos Ya conociste a los piratas del caos Nos atacaron cuando aterrizamos Que bueno que están bien Que los trae por aquí? Buscamos a un viejo amigo Identifícate, amigo o enemigo Gris? Claro que lo conozco Me encargo de los establos del pueblo, soy Mousy Soy Cal Ok, ok, es confiable al parecer Pero si es un droida adorable Me alegra ver una cara amiga Igualmente Bueno, el camino parece despejado No deberías tener problemas A menos que los busques Oh, y eh Saluden a Doma Dendra cuando llegan al pueblo Doma Dendra No le gustan los forasteros Un forastero Ya tu sabes, ¿no? El consejo Mousy De nada Uno que es bien gamer Se me me da Ok Pues tenemos que llegar a la ciudad Los piratas del caos Ok No Los piratas del caos Los piratas del caos Estaban formados por distintas pandillas De bandidos en Cohobo Hasta que fueron unificadas en un solo grupo por Raibis Desde su base en una Lucre Hulk Abandonada en el pantano de Cohobo Y con el ejército droide de la nave de sus órdenes Aterrizan a Cohobo Y todo el sistema Ok Ok Me late, wey Ok, los piratas Ahora si pongamos mapa Es para abajo Aquí Este estaba de rojo, bro Puerta abierta Esta no la vimos, eh No la checamos Pero bueno, me imagino que en algún momento regresaremos Creo yo Creo yo Igual, Nera, hay que estar viendo Si nos encontramos cositas Mira ¿Cómo se llamaban estos en el ar, wey? Un nave del terror Pensé en comprobar los establos Estos no lo son Así que solo atenderé a Brutus Él es un Neko El establo está lejos en el pueblo Me espanto, wey Le dijo un Neko Estaré atento, Mousy ¡Me pido, morra! Es un Neko Oh Ah, cabrón, me espanto ¿Eso qué es eso? Soy un JDA No te metes conmigo Vale Me gusta mucho mi sable Tengo un gran sable Es muy grande mi sable Demasiado grande Y naranja Vale, no veo nada Esto, esto creo que Eso Bola de cactus azul Ok Esas como luciérnagas Creo que Las tengo que quemar Anteriormente ya las habíamos quemado No lo sé, Rick Parece falso Ok, vamos a ver en esta casa A ver qué hay O quiénes están aquí Vale, solo uno Andamos de chill, wey Andamos de chill Entonces solo uno Vale, miren Ahí estaba la puerta De la casa Esperen Aquí viene la puerta Y aquí hay alguien Hola, buenas tardes Amiga O amigo Amigue Ok La puerta es esta Otra Ahí está Ahí está Es doble potencia, wey Ah, no lo puedo destruir, wey No lo puedo destruir, wey Se agota la energía del bloqueo de cal Queda temporariamente aturdido y vulnerable Ok Pero qué hay aquí Aquí hay algo Pero no puedo hacer nada De todos modos Aquí tendremos que regresar En algún momento Ok Esto no lo puedo mover Pensé que podía empujar esa Ok Regresaré Regresaré Vámonos Volveremos Volveremos Vigía del lecho Oye, es que donde estoy yo Aparece el nombre Hola Ah, soy amenaza Ahora resulta que soy amenaza, bro Tú eres la amenaza, wey Las puertas están cerradas Por el otro lado Me supongo que es por lo de la casa No De todos modos No podíamos pasar, wey Entonces Sigamos Hay mucho que investigar, eh El mundo es enorme El mundo es enorme ¿Qué es eso allá? Tranquilo No te voy a hacer nada, bro No te voy a hacer nada Tú tranquilo Tengo que ir para acá Vamos de acá, wey No sé si pueda bajar Ok Ok, investiguemos Se vale investigar, ¿no? Aquí es cuando nos vamos a perder Media hora en unos lugares Y encontrando secretos en otros ¿Puedo prender esto, bro? Vale, acá hay un símbolo de algo Un símbolo de muerte Vale Vamos de regreso Pensé que iba a haber algo ahí Ah, cabrón ¿Dónde estaban? Oh, hijo de perra Hijo de su madre, banda Hola Vengo buscando a alguien No, se escucha Hay una poquitinche Explosivo ahí, wey Mamáste, bro Hola La puerta está cerrada Por el otro lado también Dios mío Ok, tendré que regresar Zona sin descubrir Obvio Puerta cerrada Puerta cerrada Pues voy a regresar Debe de haber algo aquí Y avanzar hacia acá Todo esto está cerrado, men No hay nadie No hay nadie, wey Ok Vamos de regreso Igual en esa casa no había nada Voy por abajo Hay un safe aquí Un safe Ah, no, es eco Esto es eco ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que sea una lección para todos Entraron a mi puesto de avanzada Yo misma los casaré Y los mataré a todos Doma rebelde Cuando comenzó el ascenso de los piratas Doma consideró necesario Mucho texto, mucho texto, ¿no? Vale, aquí ya estamos en La zona nueva No puedo tamear a mi ave del terror, wey Ay, 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 ay Aquí viene Ah ¿Qué pedo? ¡Saco! De una Descabezado, wey Uh No tengo que aguantar más, wey A ver, ven ¡Saco! Con toda habilidad, querido Me reventó de una, wey Casi me mata Ok, cae aquí Espera Nada bueno Eh, a ver, dime Ok, continuamos Voy a investigar Ahora sí hablamos el mismo idioma La mina está más allá No hay forma de que te pierdas Ok ¿Ya encontraste a los buscadores perdidos? Todavía no, todavía no ¿Vienes suando, bro? Dame un minuto Vale, mesa de trabajo Muy bien ¿Qué tenemos? Mmm... Midi One Tengo algo para ti, bro No, me gusta bien cómo estabas Mmm... no En el sable Tampoco sigo sin muchas cosas en el sable Muy bien Ok La mesa no Vamos al safe Meditamos No sé cuántos puntos tengo Pero nada más voy a descansar por ahora ¿Vale? Ok, no sé si puedo subir por acá Vale, puedo subir también por allá ¿Y esto qué es? Es para acá, ¿no? Ahí adentro ¿Qué es eso, bro? Una cueva No, si me tiro ya no subo, ¿no? Ah, pero es que va por esta de acá ¿Qué es esto? La parte secreta de cojo ¿What? Qué suerte que no puedas oler Fruta calada de cojo Y huele a mierda Wow, aquí hay un todo del todo ¿Qué quieres hacer, brother? Vale, sobre la pared Listo Y sí, hermano ¿Aquí qué hay? Para acá abajo Bidi, dame luz Gracias ¡Saco! ¿Qué son esas cosas, bro? Ay, güey ¿Dónde más? Puedo ir a izquierda y a derecha Primero a izquierda Hay un eco aquí Ah, son los que tenían que encontrar, ¿no? Exactamente Gané a lo Bidi Ese es un insecto, ¿eh? A ver Bram Lick Órale Al acercarse a las fugas Que cubren todo el cuerpo esférico Del Bram Lick Se extienden hacia afuera Lo que Disuade a cualquier amenaza Los Los lugareños también los llaman Picadores Aquí también hay picadores Pero son diferentes Son fáciles de eliminar Pero suelen dejar Los extraños Si no los perturban Ok ¿Qué trancha, barrio? Ok No sé si voy a avanzar Para acá, güey Creo que ya Aquí ya no Aquí ya es peligroso Por la pared No, siento que es muerte Seguro ahí Creo que nada más Era eso El eco Ok Ya regreso Y ahora sí Voy por la derecha Ya que hay insectos No Están muertos Pensé que estaban vivos Vale Quiero ir hacia donde estamos ¿No? Vale Voy por acá Todos muertos Bro Vale Ya di otra vuelta Escanealo Di Estas criaturas Murieron a causa De disparos Casi me la Casi me la hace Ah, no lo pude Jalar hacia mí, güey Oh Casi me caigo Bidi La luz Qué pedo Acá hay una caja De algo Ah, la madre No se ven Vale Acá hay algo Oh Las piernas Del Dibi Ok Ya vamos Para acá Hay otro Símbolo Qué, qué, qué Qué pasa Qué pasa Ah, ja, ja Atajo Es lo que me gusta También aquí No tengo que dar Tanta vuelta Qué tipo de criatura Vive aquí Qué mato a eso, eh Caja torácica Enorme La caja Torácica Expuesta De una criatura Enorme Las marcas En las estructuras Óseas Indican que Un depredador Voraz La dejó Limpia Vale Solo guardado Por si las dudas Y listo Anda No necesitamos Ahorita Creo que Nada más Otro símbolo Y más eco Mira esa caja Torácica ¿Crees que A los piratas Del caos Les interesen Algunos fósiles? Oh, no Tiene que ser Uno de los buscadores Perdidos, amigo Pues para abajo, ¿no? Vale, aquí Suena pelea, ¿no? Sí o qué Sí o qué Se veía Venir Parece un campo De batalla Se veía Venir Vale Como Cholo Venga Venga Hijo de puta Puedo traer Algunas cosas Y aventárselas No, eso no lo puedes esquivar Güey Ah De una De una Güey De una Güey ¿Le hago bien El parry O muero Yo creo, eh? No sé si puedo hacer bien El parry Ok Vean Es que ya no puedo Hacer nada Güey Qué pedo Qué pedo Te juro que sí Que sí, güey Qué hice Qué hice Es que si me agarra Llámame, güey El HUD No me deja Quiero ver algo Quiero ver algo Quiero ver algo Aquí voy a morir Bastantes veces No son gráficos No son gráficos Accesibilidad Controles Sería gráficos Escada del HUD Esta No lo quiero Más chiquito Quiero Es que no se ajusta De todos modos No se ajusta Quiero que se ajuste Pero eso es con la televisión Y la televisión Que tengo Se reajusta Solita Voy a hacer lo mismo Deje de acuerdo El tamaño De la cámara De cuál cámara Ok Creo que así Está bien Pero Ah, sí Se lo podía esquivar Güey, ¿no? Venga, venga, venga Ese no lo puedo esquivar Güey Vale Solo es esquivar Lo toreamos Vemos qué color Se pone nada más Ah, jaja Bro Este va a costar Este va a costar Es el primero Que me va a costar La novena hermana Tampoco estuvo así Tan difícil Hola, buenas tardes Vale 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 Te dolió Te dolió Eso ¿Qué piensas? Que no me duelo Mi hijo de puta Toreado 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 Venga Venga Toreado otra vez Ah, me dio doble Ah, no te hizo nada Me sale Vale Vale No hace nada No hace nada Toreo 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 Y ya me agarró Aquí ya me amamos Aquí ya no puedo hacer nada Si me agarra ya vamos O sea, lo puedo dejar a nada de vida Pero si me agarra Si me agarra Venga, venga, le vamos agarrando Que buen guamazo, bro Venga Jaque, jaque, jaque mate Brother Hay que esquivarle todo Soy tu padre Ya me mató de una Hijo de su madre Como si me agarra No hay manera Me pregunto si el doble Sable me funcionaría en este Ahí ya no puedo hacer nada Me pregunto si el doble Sable me funcionaría Con la habilidad Que tiene Donde se congela el tiempo Aquí ya no tengo mesa Ojo ahí Que pasa Que pasa Venga Espero Vienes Siempre en el centro En el centro En el centro En el centro Mantengámonos en el agua Que no me brille Venga En el agua 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 Seguimos en el agua, seguimos en el agua ¡Venga! Es nuestro, güey ¡Oh, hijo de perra! Encuentra a los buscadores apreciados Este güey los mató ¡Gigi, banda, Gigi! ¡Gigi! Dice, ¡oh, oh, oh! Se llaman Rancor Los Rancors viven en los lugares oscuros de la galaxia Y a menudo obedecen las órdenes de los seres despiados Por lo general se recomienda evitar a estos imponentes bestias sedientas de sangre Pero si no hay más opción de luchar Los guerreros deben cuidarse de sus extremidades aplastantes Su boca voraz y su piel casi impenetrable O sea, de todo, güey Vale, esta es la parte de la misión de la otra De la chava, ¿eh? ¿Ahora qué, güey? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, bandita? ¿Ahora qué? Ok Ok Aquí hay algo Hace el hueso que podía aventar Intentamos Yeah Nueva ventaja, querida Destrozo Ventaja, querida Es una ventaja Puedes encontrar distintos tipos de ventajas Y cambiar sustancialmente tu forma de jugar Empieza con tres ranuras disponibles para ventajas A medida que progresas puedes bloquear más ranuras Las ventajas más poderosas pueden requerir varias ranuras Las ventajas se pueden ver en cualquier momento En la selección de ventajas del menú de habilidad Las ventajas se pueden requerir Pueden restringir los puntos de habilidad de meditación Ok Ok Pues somos la polla, ¿eh? Nos vamos al save Ahora sí vamos a ver ese show Ahora sí vamos a ver qué onda Ok Posturas No fue necesaria Pero creo que se puede detener el tiempo con la de doble Entrenamiento Vamos a entrenar Viajar rápido entre dos puntos Meditación en el planeta actual Al viaje rápido Ok Descansar Esa es la última Ventaja Esas son las ventajas que estamos hablando Dice Destrozo Costo Dos puntos Los ataques Consuelos de luz Son más eficaces Para romper la guardia De los enemigos Ok Lo vamos a usar Vamos a usar dos ranuras Si puedo tener Trenado Ok Habilidades Tengo tres puntos de habilidad Ok Sable doble Picada de vórtice Esa ya lo tengo Esa ya lo tengo Podría prender este huracán Infinito Sigue pulsando X Para añadir ataques adicionales Al final de cada Ok A ver Ok Ok Pulsa X a lo pendejo Ok Un sable No estoy usando un sable Vámonos a supervivencia Que sería esta Fórmula de estimulantes mejorada Cual recupera vida adicional Cuando utiliza un frasco de estimulante Del vidi Esto me cuesta Un punto de habilidad Este me cuesta dos Vista concentrada Mantén pulsado V para evadir los ataques Cuerpo a cuerpo Ah Este me hubiera servido Antes Para Contra el boss Este Pues este Y me queda Un punto de habilidad En la fuerza En la fuerza Telekinesis Atracción desgarradora Pulsa LT y RT Para atraer aún más grupos De enemigos cercanos Ok Tenía fuerza máxima De calo aumentada Mejor este Wey Listo Ok Gastamos los puntos de habilidad Y ahora si le ponemos Descansa Y continuamos Ya somos más guapos Y sexys Vale Ahora si ya tengo que salir De la tumba ¿No? Bueno De la tumba no De la mina Tumba para los que fallecieron Lamentable Vámonos De este lugar Uh Dios Sentí que me caía ¿Qué es eso? Un chocobo Ah no No es un chocobo Listo GG Es para allá Pero aquí también hay cosas O sea aquí también hay cosas La principal es para acá Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? A ver si no nos metemos En problemas Cantera del cazador Esa es una entrada bro Creo que no es entrada De nada Pero esa sí Ahorita vamos a los disparos Quiero ver esto de acá Para empezar Esta no es entrada ¿No? No No Yo ya me doy Contra pinches alienígenas Bien cabrones A mí ya no me vengan Con cositas Aquí traiganme A Thanos Vale Otro símbolo Hola ¿Van a atacar? ¿Son hostiles? Hola Lo siento bro Tenía que hacerlo Ah Poniendo en prueba Nuestras nuevas técnicas Amigos Yo vine Yo vine chingón Viniendo aquí a su hábitat A matarlos wey Y ellos son los que estaban aquí Tranquilamente Dios mío Bien hecho Un yo Un gorger Pokémon Vean este pinche A la madre Vamos Vidi Pues es de este ¿Pero aquí qué hay? Uy no lo voy a poder abrir No no si este es para hackear Ojo Bombardero Un trajecito Bro A ver Me gusta Me veo sexy Wey No hay nada Ok Estaba grande La lagartija Estaba grande Aquí empezaba Terminaba Daba la vuelta Por acá Terminaba acá Por allá Y ojo Estaba grandísimo Esto Un dragón ¿Será un dragón? Ok Ahora si A los disparos Que escuchábamos Aquí atrás ¿No? Aquí al lado Muchos disparos Muchos disparos Y todavía no vamos A la principal Que es allá Solamente que hay Muchos lugares cerrados Hay muchas puertas Rojas Volveremos 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 Gente A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Saco! ¡Saco! Ese wey del fondo Me está dando Con su pinche Un estimulante Un estimulante No defendí disparar Desde atrás Atrás Disparame 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 Desde ahí No dejen que los destruyan Ah bueno Si se matan Atrás Oja Que mate Perro ¿Qué es esto Echo? ¿Qué es esto Echo? Entiendo Son extraños También me gustaría Saber que tienen dentro Pero no tenemos El tiempo Ni los recursos Así que no Y por favor Deja de preguntar Muy bien No preguntes más Metal ligero Ok Colores No me gustan los colores Que le metieron Colores Yo haciendo parkour Donde no hay que hacer parkour Bandita Siempre uno hace eso Aquí no hay nada Vale Ok ¿Qué es eso? Un nuevo comienzo Ujo Mucho texto Pero es un nuevo comienzo Para alguien Ok A ver Ya puedo ir para allá Aquí no he subido Al parecer aquí hay algo Que puedo subir Por allá No quiero poder subir Pero se ve algo Como si pudiera subir A algún lugar Órale Ven 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 La naturaleza Buenas de cactus rojo Semillas Ok No puedo subir A esa plataforma Que se ve Ah es que aquí hay algo A ver Hola No pero es aquí Aquí es donde bajé Wey Hacia el Hace rato El problema es subir Ahora Ok Ahora tenemos Que ir Si no estoy mal De regreso con la chava Y esta era la chava ¿No? De que porque habían fallecido Sus amigos He vuelto Volviste Dime que encontraste Acabé con el rancor Que estabas echando En las minas Pero no encontré A ningún buscador A ver si entendí No hay ni un rancor Ni sobrevivientes Ni competencia La mina de priorita Está en juego Los buscadores No te importaban ¿Verdad? Solo querías la priorita Te seré honesta Si Y ahora la mina Es toda mía Hija de su madre Se pasó de lanza Hija de tu madre Voy a meterle Misable por el culo Oh no le puedo atacar Hija de tu madre Le voy a meter Por el ano Así hasta adentro Porque Se pasó de lanza Se pasó de lanza Lo logramos Será bueno Volver a ver a Chris Ha pasado mucho tiempo A lo mejor Sabe donde terminó El resto Pensando en el pasado Ok estoy en un En un lugar donde Creo que debería haber gente ¿No? Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Quién es el forastero? A mí no me parece Que sea un pirata Rápido Actúa como si fueras inútil Calma No queremos causar problemas ¿Dónde está la cantina? Por aquí Forastero A ver No tiene pérdida ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Eh? ¿Cómo? La cantina No tiene pérdida Aquí dice Cantina ¿No? Yo sé Leer eso No 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 Es que puedes engañarnos Espera Esto es un malentendido ¡Taco! Déjalo ¿Quién es ese? ¡Otra pelea, güey! ¿Me voy a agarrar contra eso ahorita? ¿Sí? ¡Pero este tipo de errores no los puedo tolerar! ¡Habla como Freezer, güey! ¡Habla como Freezer! ¡Uy! Llegué yo, perra ¡Vete ahora! ¿Dos? ¿Dos? Ok, me va a dejar al subcomandante Y el comandante se va, ¿no? ¡Venga! ¡Ajaja! ¡Lo sabía! Ok Hay que aprender qué ataques hace Y después vamos a atacar a nosotros ¡Hijo de perra, eh! ¡Es bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Me la he trocutado! Ah, eso no lo puedo Lo más caro es que no tengo pastillas, güey ¡Me las acabé todas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¿Qué dijiste, bro? Estuvo más perro el otro, güey ¡Ah, cabrón! La próxima vez que quieras pelear Te las verás con nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! Freezer, güey ¡Qué gusto! Ver a uno de los tuyos En acción Luego de todos estos años Noble caballero Jedi Si bajas las manos Me retiraré en paz Ok También no hay por qué hacerle a pedo, ¿no? Buscar pedos ahorita Estoy conociendo la ciudad ¿Quién es ese Pokémon? Es Freezer ¿Qué clase de lagartijas es esa, güey? ¿Tú eres Doma? Pues sí, soy yo ¿Tienes un nombre? ¿Yedai? Soy Kal Este es BD1 Nosotros Apreciaríamos que no cuenten nada Bueno, aquí en la frontera La única manera de sobrevivir es permanecer juntos Así es No tenías que intervenir Pero lo hiciste Así fue Torgo Cállate Mantendremos tu secreto a salvo Kal Creo que ambos podemos beneficiarnos Tú no sabes nada Sapo mierda Ok Después de ver a Freezer, bandita Aquí vamos a dejar este capítulo Laco Deja tu like Si quieres más Este video se extendió Así que Un besote Cuídense Y nos vemos en el próximo capítulo Paz Besota, amigos Vamos a ver el próximo capítulo Vamos a ver el próximo capítulo